Urcuki Fest 2012, un festival cultural con lo mejor del género musical en un solo concierto. MC Alexis, LMC, Pitbull Mafia, Doggy MC, Rima Roja en Venus, Extintos, León de Judá, Mi Ángel B, Marcelo Chukín, Espectro, Medieval, Cabal, Muscaria, Mortum y Astra. Arte en murales durante la realización del evento por Riders Zona Norte, Crew Wave Flava, Santiago de Alemeldra, Ghost, Afan y 1-27. Sitios para acampar, comidas típicas, tallado con motosierras, montajes escénicos, arte urbano, graffitis, DJs en vivo y todo lo que tú desees aportar. Todo esto en un solo lugar. Urcuki, lo mejor de Imbabura. Sábado 4 de febrero, 10 horas, Estadio Rafael Cabrera, entrada 3 dólares, con el auspicio del Gobierno Municipal de San Miguel de Urcuki, con la garantía de eurónimos Andrew Ramesin y Urban Family.